El último ejercicio es fondos, fondos aquí en paralela. En este caso hemos estado haciendo los ejercicios cargando el mismo peso, haciendo los mismos rangos de repeticiones y para todos ha estado fuerte. Todos nos hemos exigido al último esfuerzo de cada grupo muscular, de cada serie, de cada peso que hemos hecho. Aquí en este caso también va a ser pesado según el peso de cada uno. Por ejemplo, yo peso 90 kilos. ¿Tú pesas cuánto? 110. 110, 104, 90. Si yo hago acá 8 repeticiones con mi peso, estaría cargando 90 kilos. Si él hace 8 repeticiones con su peso, estaría cargando más de lo que yo cargo. Entonces ya no hay igualdad. En realidad aquí él no estaría cargando 90 kilos, estaría cargando 110, o sea 20 kilos más. Si yo hago 8, él puede hacer 4 con su peso y si puede cargar más, mejor aún, porque va a cargar su propio peso, lo mismo para él. O sea, si vas a hacer con tu gym partner una serie alternada con tu peso corporal, tienes que tener en cuenta eso. Que si él tiene un peso diferente, no vas a querer que saque quizá la misma cantidad de repeticiones. ¿Por qué? Porque cada uno va a cargar un peso diferente. ¿Ya? En este caso, si yo quisiera 120 kilos, yo tendría que subir 20 kilos más con el disco para poder hacer la misma cantidad de repeticiones que él hace. Pero nada de eso vamos a hacer. Cada uno se va a esforzar al máximo con su propio peso. O sea, vamos a sacar las repeticiones al fallo. ¿Bien? ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ajá! ¡Una! 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 ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Una! ¡Ocho! ¡Una! 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 15, no está nada mal, 15, bien, vamos, vamos Dani, hay un buen peso, aquí hay un buen peso que él está manejando, para las 3 semanas que él no está entrenando en realidad está muy bien, tiene buena cantidad de fuerza, resistencia muscular, muy bien, ahora ahí podrían decir que el músculo tiene memoria, vieron, es más fácil acondicionarse para alguien que ya entrenó, para alguien que entrenó solo 3 meses nada más y luego regresa después de un año, él entrenó por años, así que el tipo de acondicionamiento se va a volver más fácil para él, bien, vamos, eso es, eso es, a ver si tú tienes un maori, así como Dani, estás invitado a entrenar con nosotros, si no tienes maori todavía no, mentira, es broma, vamos, vamos, baja, baja, eso es, eso es, vamos, vamos, bien hecho, 18, fácil, cuando van a hacer tríceps traten de juntar el codo al dorsal, lo más que puedo, aquí, ya, pero si yo hago fondos en paralela con el codo abierto, me separo del tríceps y trabajo más el pectoral menor, pero si yo quiero trabajar los tríceps junto el codo lo más que puedo, ahí, ahí, si quiero trabajar el pecho, abre el codo, ya, bien, un datazo, un datazo, un datazo, uh, 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 uh Basta de juntar lo más que pueda el codo. Lo que pasa es que su brazo es grande. Él no puede juntar más el codo. Mira, también su espalda no lo impide. Por más que quiera, no va a poder juntar mucho. Eso es, eso es. Vamos, vamos, vamos. Tres nomás le damos. Esta es la última, la última. La última serie. A ver, vamos a remagar un poquito. Para motivarnos. Vamos a sacar el fallo. Creo que la próxima que haga fondos, voy a probar un poquito de disco. Porque tú estás cargando aquí un buen peso. Y lo estás haciendo, pero... No estás caro. Estás caro, dominas muy bien tu peso. ¿Vamos? Vamos. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sorremangadita! ¡Eso es! Yo creo que ahí está el secreto. Ahí está la fuerza. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Al fallo! ¡Todas las que puedas! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Después de todo lo que has hecho! ¡Imagina! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Bien, hermano! ¡Bien entrenado! ¡Bienvenido a B3! ¡Modo bestia! ¿Quieres entrenar modo bestia? ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es mejor en los comentarios! ¡Dejen las dudas que tengan! ¡Den el gimnasio B3! ¡Junto con mis grandes amigos! ¡Las Boles! ¡Aquí! ¡Y bien! ¡Si también tienes un maori! ¡Estás invitado acá a entrenar con nosotros! ¡Les mandamos un abrazo Pierreros! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chao, chao! ¡Gracias!